La Corte Suprema condenó al Servicio de Salud de Reloncadía a pagar una indemnización de 50 millones de pesos por la deficiente atención tardía y fuera de protocolo otorgada en el Hospital Base de Puerto Montt a un trabajador salmonero quien quedó con graves secuelas físicas en julio del 2008. Se trata de Jorge Antonio Triviño Gutiérrez que en julio de aquel año sufrió un accidente laboral y fue derivado al Hospital Base donde según consigna el fallo sufrió un accidente isquémico producto de la demora en recibir atención. Cada vez que hay una demanda de este tipo, nuestros equipos jurídicos tienen que actuar en consecuencia. Nosotros tenemos que asumir y aceptar y ejecutar los fallos que los tribunales de justicia nos indican. El paciente fue catalogado como de mediana complejidad y según se explica en el documento en ninguna de las dos atenciones recibidas, se varió la clasificación, que no se realizaron otro tipo de indagaciones más que el examen físico y que no se dispuso un periodo de observación que permitiera tomar noticia de la evolución del paciente. De acuerdo al protocolo de la unidad de emergencias, se requerirán de acciones diagnósticas y terapéuticas que determinan un periodo de observación o despetalización abreviada de algunas horas antes de su alta. Esto, según consigna en los hechos de la causa, no fue cumplido, ya que no existió dicho periodo de observación. Siempre nosotros estamos revisando nuestros protocolos, pero también, y en este caso, tenemos que revisar que los protocolos se cumplan. Y la falla en este caso es que hubo un protocolo que no se cumplió. El protocolo estaba bien hecho, existía, pero no fue cumplido. De este modo, la sentencia del máximo tribunal rechazó el recurso de casación presentado por el Servicio de Salud, repartición que consideraba que no le correspondía pagar por tratarse de un establecimiento autogestionado.